El desfile de los faroles para el 14 de septiembre será emulado a través de las construcciones realizadas por los estudiantes del 8 al 15 de septiembre desde sus espacios habitacionales de trabajo educativo, por lo que las tradicionales actividades como el desfile de la antorcha y de faroles para el 14 de septiembre están prohibidas, por lo que invitan a la comunidad estudiantil para que el día 14 de septiembre a las 6 de la tarde se entone el himno nacional de Costa Rica y se coloque el farol construido así como otras manifestaciones del fervor cívico diseñadas creativamente por el estudiantado al frente de su espacio habitacional. El director regional de educación de Pérez Celedón, Giovanni Soto, fue enfático en que los directores de los centros educativos no pueden organizar estas actividades.